Es un gusto para la Universidad Nacional de Río Cuarto contar con la visita de la rectora de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, doctora Ana María Dantas, cuya universidad participa desde el año 2007 en la ejecución y formalización del doctorado en Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria. A su vez la acompaña el director de la carrera, el doctor Mauro Antunes y la coordinadora adjunta, la doctora Lucia Dos Anjos. Así que ese es el motivo. ¿Y se está analizando el desarrollo de esta carrera, algunos proyectos hacia el futuro? Sí, básicamente ambas cosas. Ellos tienen planificada una visita hasta el día miércoles en el que ya regresan a la universidad y a su país y en ese marco vamos a tratar y vamos a analizar todo el estado general del funcionamiento del doctorado hasta la actualidad, ya que el doctorado se presentó en la Argentina ante Coneau y ahora se va a presentar ante CAPES, que es el organismo homólogo en Brasil. ¿Y a nivel general cuál es el balance que se puede realizar del desarrollo de este doctorado de manera conjunta? Bueno, es un doctorado que lo comentábamos recién en la reunión. Tiene diferentes implicancias, el primero en sus características, binacional y además en ciencias agropecuarias del MERCOSUR, con grandes fortalezas y unas áreas de complementariedad, digamos, entre justamente el área de las ciencias agropecuarias en general, investigación aplicada y tecnológica y básica también, que bueno, desde un primer momento significó todo un desafío para ambas instituciones y a su vez las instituciones que están involucradas directamente con el dictado de este doctorado. Así que para nosotros que hoy esté presente, por así decirlo, la señora rectora y a su vez que lo está acompañando los miembros que dirigen y coordinan el doctorado, para nosotros más que bienvenido y es una suerte de seguridad que le da el programa también.